Y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de mi viaje a Finlandia, Suecia y Estonia Amanecemos, podéis ir a ver el episodio anterior, os lo dejo por aquí o por aquí En Helsinki capital de Finlandia, estas son las vistas, este hotel, ese que veis ahí es el Museo de Historia Natural Y hoy que toca Tallinn, tenemos, no vamos a dormir en Tallinn pero vamos a ir a las 12 y vamos a volver a las 7 Turismo en Tallinn, vamos a ver si podemos acercarnos también a su estadio Así que bueno, primero vamos a desayunar y después al barco porque como veis Helsinki y Tallinn están muy cerca Hay que ir por mar, entonces vamos al puerto a por un barco que nos va a llevar hasta la capital de Estonia Bueno, son las 9 menos cuarto y ya vamos directos al puerto de Helsinki Un puerto muy importante y vamos a atravesar las frías aguas del mar Báltico Para llegar hasta la ciudad que está en la otra orilla, podríamos llamarle, de este pequeño estrecho Que tiene unos 70 kilómetros entre Tallinn y Helsinki, así que bueno, vamos al puerto Y fijaros que hoy al lado del puerto volvemos a ver lo que vimos ayer, que es esta cápsula En un complejo deportivo donde se encuentra en su interior un campo de fútbol Porque aquí en Finlandia, ya veis, un tractor recogiendo la nieve de un campo de fútbol Nieva muchísimo, hace mucho frío, entonces para que se pueda jugar al fútbol sin morirse de frío Construyen esta especie de cápsula y dentro hay un campo de fútbol 11, que auténtica pasada Y ese barco que veis ahí es el que nos va a llevar a Tallinn Como veis lleva gente, pero también lleva mercancía Como veis es muy grande y están entrando y saliendo camiones por esa rampa Y en los puertos de países nórdicos como este, es como si fueran aeropuertos Porque hay mucho tránsito, mucha gente utiliza barco en vez de avión Y este viaje que vamos a hacer en barco de Helsinki a Tallinn Tallinn, Helsinki, cuesta aproximadamente ira y vuelta a unos 70 euros por persona La verdad es que el sitio es muy grande y además tiene unas vistas muy bonitas hacia el mar Báltico Y ahí tenemos el barco que nos va a llevar hasta Tallinn Fijaros que es bastante grande Y aquí tenemos un plano del barco, tiene 10 plantas Y nosotros en este barco no tenemos camarote porque al final son dos horas solo Hasta Tallinn Pero en el viaje que tenemos hasta Estocolmo sí, y van a ser más o menos de este estilo Y ahora mismo estamos en la cubierta del barco Arriba del todo, así que vamos a ver un poco las vistas Si se ve algo de la ciudad y después veremos como el barco pone rumbo hacia Tallinn La bandera que veis ahí en el barco con esos colores azul, negro y blanco Es la bandera de Estonia, el país cuya capital es la ciudad que vamos, Tallinn Y ahora sí que sí nos ponemos en movimiento Dato curioso, dejamos atrás, Helsinki y este agua, el mar Báltico que separa Tallinn de Helsinki Está a menos 4 grados, bueno tiene máximas y mínimas Pero ahora mismo se encuentra a unos menos 4 grados Imaginaros el frío y por eso vemos pues láminas de hielo flotando por el mar Ya queda poco para llegar a Estonia, de hecho ya se puede ver tierra desde el barco Todo eso que estáis viendo es territorio estonio Por allí a 70 kilómetros está de donde vinimos, Helsinki, Finlandia y ahí ya se ve territorio Estonia es el país más informado de todo el mundo Incluso en todo el país hay wifi en todo el país de Finlandia Así que son muchas ganas de conocer Tallinn, la capital que es donde vamos a estar Tenemos hasta las 7, el barco llega a las 3 y media al puerto de Tallinn Así que bueno, vamos a embarcar ahora y pues a conocer Tallinn y sus rincones secretos Y allá a lo lejos que ya se ve la silueta de los edificios de la capital Esa antena que veis allá al fondo es súper alta Es el edificio más alto de toda Estonia Mide 314 metros y es la que da señal wifi a todo el país Y fijaros porque Tallinn está relativamente cerca de Rusia San Petersburgo, una de las ciudades más grandes de Rusia Está a tan solo 360 kilómetros de Tallinn Dejamos atrás el puerto y el barco y nos adentramos en Tallinn La capital de un país, Estonia, que fue soviético y tiene ahora mismo 1.300.000 habitantes Y solamente la capital ya tiene 445.000 Un tercio de la población de todo el país se encuentra en la capital Y atentos porque la wifi, como os comentaba, es gratis en todo el país Hay wifi y creemos, no lo sé exactamente, que va por zonas Por ejemplo, estamos al lado del puerto y puedo conectarte totalmente gratis a la wifi port of Tallinn Ya estoy conectado y vamos a ver qué tal funciona buscando cualquier cosa Pues la verdad es que es muy rápido O sea, no es una mala wifi Creo que va por zonas porque no va a haber solo una red wifi Que establezca conexión en absolutamente todo el país Pero la verdad, una gran iniciativa del país Ahora mismo tengo detrás la muralla Que si entras ya estás en el centro histórico de Tallinn Un centro histórico que todo es patrimonio de la humanidad Así que bueno, vamos a entrar Y sinceramente, para ser el norte de Europa Y ser 28 de marzo Hace bastante calor Acabamos de entrar a una tienda de souvenirs Y fijaros lo que me he comprado Esta joyita Es en la bufanda de uno de los equipos de la ciudad Uno de los mejores de la ciudad Y del país Que después a ver si nos da tiempo Y podemos acercarnos hasta su estadio Aunque está un poco a las afueras Para poder, pues, tachar otro estadio más en nuestra lista Así que bueno, de momento vamos a seguir conociendo el centro de Tallinn Y en Finlandia y en Estonia Se ven muchas banderas de Ucrania por las calles Y en esta calle sobre todo más ¿Sabéis por qué? Porque ahí se encuentra la embajada rusa Y tienen que poner toda esta valla Porque cuando, sobre todo cuando empezó el conflicto La gente atacó a la embajada Entonces, pues, la gente fue poniendo carteles Diciendo que, pues, mataban a niños Que, bueno, eso Que un follón aquí Porque ahí está la bandera rusa La embajada de Rusia Aquí en Estonia Y esta es la plaza principal de la ciudad De hecho, eso que veis ahí Es el ayuntamiento Y en la misma plaza, en una esquina Se encuentra la farmacia más antigua de toda Europa O sea, de toda Europa la farmacia Más antigua la primera farmacia Está aquí, en Tallinn En Estonia Y ahora vamos a subir a la muralla Hemos pagado cuatro personas Y se sube por estas escaleras Antes de subir a la muralla Me encanta que estamos en una torre Y se ve el contraste De lo que está dentro de la muralla Que es la zona vieja Y después, si vamos Hacia el exterior de la muralla Fijaros que es la zona nueva La zona nueva de la ciudad Y así se ve la muralla Desde abajo Y esto que tenemos aquí delante Es la catedral de la ciudad Que es de arquitectura rusa Ortodoxa Y bueno, la verdad es que es muy bonita Vamos a ver si podemos entrar Bueno, está la puerta abierta Así que vamos a entrar A echarle un vistazo A cómo es esta catedral por dentro No pude hacer ningún vídeo en el interior Porque no dejan Pero bueno, os dejo aquí una imagen Para que veáis el interior Mentía antes cuando dije Que era la única catedral de la ciudad Hay otro Que es la catedral católica En cuanto a la religión de la población El 15% es ortodoxa Que vienen aquí a esta catedral El 10% es católica Que van a la que vamos a ir ahora Y el resto Bueno, hay religiones minoritarias Pero después el resto se declara ateo Y otro dato curioso que nos deja este país Es que debido a su cercanía a Rusia Y que en su momento perteneció Pues a Rusia En lo que era antes la Unión Soviética Más o menos el 30% de la población Es prorrusa Y más de la mitad de la población Habla ruso Fijaros, aquí tenemos la iglesia católica Que literalmente está a nada A 200 metros de la ortodoxa Que está justo ahí detrás Bueno, estamos aquí en un mirador En el que se aprecia la parte nueva De la ciudad Y es que es una pasada Porque es que hay ahora mismo 14 grados Se puede estar sin el abrigo puesto Y comparado por ejemplo con ayer Que estuvimos en Helsinki Se está muy bien Muy buena temperatura Yo creo que pocas veces Tienen esta temperatura Por lo menos en esta época del año Aquí Y ahora nos alejamos De la ciudad antigua Del casco histórico Y nos vamos hacia las afueras Para ir a ver el estadio Lecouc Arena Según internet Aquí el deporte más popular Es el fútbol Pero sí que es verdad Que es algo bastante reciente Porque no tenía liga nacional Hasta 1991 Que fue la disolución De la Unión Soviética Y tenemos ahí el estadio Y para ir hasta allí Hay que pasar por encima De las vías del tren Y mirad por donde tenemos que pasar Este curioso paso Por donde la gente Pasa de un lado de la vía al otro Que cabe poco más de una persona Imaginaros Un día de partido Mogollón de gente Haciendo fila para entrar Por ese pequeño pasadizo Para llegar al estadio Esto que tengo aquí detrás mía Es el Lecouc Arena Que es el estadio más grande Del país Y el de la capital Lógicamente Que tiene una capacidad De 10.000 espectadores En él El evento más destacado Que se ha jugado En este estadio Ha sido una final De la Supercopa de Europa Que fue Un Real Madrid Atlético de Madrid Un derbi madrileño Aquí en Estonia Algo que nos deja Bastante curioso Que hubo Bastantes problemas Con las entradas Porque la gente Se quejó De que era un estadio Muy pequeño Para una Supercopa De Europa Para una final De una Supercopa De Europa Aquí juega sus partidos El mejor equipo De este país El Flora Así que bueno Vamos a ponernos Con su bufanda Ahora sí que sí Este es el escudo Del Flora El equipo que juega En este estadio Es el mejor equipo De esta liga Es el actual campeón De la liga Estonia Y cuenta con 15 ligas Y 8 copas Que es el único trofeo En el que le gana Su máximo rival Otro equipo De aquí de la ciudad Que vamos a ir ahora A conocer su historia Porque juega Ahora mismo En el campo Que está justo detrás De este Bueno Así que después De haber conocido La historia Del Flora Fútbol Club Que es un equipo Fundado en 1990 Y la liga Comenzó en 1992 Vamos a ir a conocer La historia Del máximo rival Del Flora El otro equipo De aquí De Tallín Y fijaros Que en este estadio También juega La selección Es el estadio local De la selección De Estonia Y ese es el escudo De su federación De fútbol Tenemos aquí El de Cuca Arena En el que juega El Flora Fútbol Club De local Y este estadio Que tenemos justo al lado Al lado del aparcamiento Del Cuca Arena Es donde juega El Levadia El máximo rival Y el que va líder Ahora mismo De la primera división De Estonia El Levadia Es un equipo Que cuenta con 10 ligas 5 menos Que el Flora Fútbol Club Pero tiene 2 copas más Tiene 10 Mientras que el Flora Tiene 8 Es un equipo Que se fundó Más tarde Se fundó en el 98 Y en verdad Tiene otro estadio Este no Es su estadio Actual Este Juegan aquí Por algún motivo Que desconozco Porque es difícil Encontrar información En internet Sobre este tipo De equipos Pero tiene un estadio En la otra punta De la ciudad Llamado el Kosterbuch Stadium El Kosterbuch Stadium Que tiene una capacidad De 5.000 espectadores Y el estadio En el que está jugando Ahora mismo Actualmente Temporalmente El Levadia El líder De la primera división De Estonia Es este El Sportland Arena Y que antes Lo dije mal El estadio Verdadero Del Levadia Es el Kadriog Stadium Así que bueno Otra historia curiosa Que nos deja El fútbol desconocido De países como Estonia Y Finlandia Así que ahora Volvemos Al puerto Fijaros Es que es como En el video De ayer Dos estadios Uno mucho más grande Que el otro Lógicamente Pero al lado Del otro Si no lo habéis visto Podéis ir a ver El Leco Cadena Y aquí El Sportland Arena Y es que fijaros En esta imagen Los chavales Con las camisetas Del Flora Jugando al lado Del estadio En el que juega Su equipo Y vamos a entrar Rápidamente En la tienda Del estadio La tienda oficial Para ver las equipaciones Del Flora De esta temporada Y fijaros Que tiene aquí Una camiseta De la selección española Del 2008 Que se jugó aquí Un partido Entre Estonia Y España Firmada Por dos jugadores Vaya joyita También aquí Una camiseta De Holanda Y una camiseta De Brasil Que también jugó aquí La selección brasileña En 2009 En el de Cuca Arena Todas firmadas Por los jugadores Que auténticas joyas Y me ha sorprendido Que pensé Que iba a ser Una tienda De equipaciones Del Flora Pero fijaros Lo pequeña Que es esta liga Y lo bonita Que es Que es una tienda De la liga Puedes comprar Estos son los equipos De la liga Que son 10 participantes Y como veis Están todos los equipos No solo el Flora El Flora Está el primero Pero están todos Hasta el máximo rival El Levadia Que auténtica Pasada Y me acabo de dar cuenta Que están los 10 Están los 10 participantes De la liga De Estonia Y después También al ser El estadio En el que juega Normalmente El Flora También tienen Una sección Lógicamente Dedicada La de Flora Una equipación Muy básica La del Flora Verde Pero muy bonita Este es el escudo Es el que tengo También el agua Y después También tienen Una sección De la selección De Estonia De fútbol Porque en este estadio Es el que juega La selección Y tienen todo Un apartado De la selección Que la verdad Es que el escudo Es bastante bonito Me gustan mucho Los colores Una equipación También muy sencilla Azul Pero que le da Toque básico Pero elegante Y como veis Productos Nike E incluso camisetas De Linter O de equipos Como el Barça Y la tienda De El Flora Que auténtica pasada Nunca había visto Una tienda así De un equipo De equipo La verdad Es que me acaba De sorprenderle La tienda Porque no me la esperaba Encontrar Así había productos De todo tipo Había camisetas Del Deportivo De La Coruña De grandes de Europa Y después había Camisetas De todos los equipos De esta liga Que cada uno Viste como una marca Diferente Me ha sorprendido Mucho Para bien Lo bonito Que es conocer Historias de fútbol De países como estos Que son desconocidas Y pues la verdad Es que a mi me hace Muchísima ilusión Venir a estadios Como el Ekuca Arena Y conocerlos Aunque sea El exterior de este Bueno después También quería hacer Una aclaración Una reflexión Que es que la liga De Estonia Aún le queda Mucho camino por delante Porque muy poca gente La conoce Está poco desarrollada Porque al final Este es el mejor estadio Los demás son Como el Sportland Arena En el que juega El Levadia Pero es que El Flora a veces También juega En el Sportland Arena El Levadia También juega a veces En el Ekuca Arena Depende O sea Tienen un estadio local Como predeterminado Pero después Andan moviendo Todos por Por los estadios Ninguno tiene Como un estadio Fijo Fijo Y es algo también Que me sorprende Y quería comentar Ya estamos en el centro De la plaza Del ayuntamiento Donde estuvimos antes Y fijaros Porque mire El último resultado De la selección De Estonia Y mirad Contra quien jugó Perdió 2-1 Contra Finlandia Y jugaron En el estadio En el que estuvimos Ayer En el vídeo Que subí ayer Que lo podéis ir a ver Al canal Lógicamente Pues jugaron ahí Las dos selecciones De dos países Que vamos a visitar Y que ya hemos visitado En este viaje De Suecia Finlandia Y Estonia Este es el ayuntamiento Y fijaos Porque yo no lo sabía Pero el nombre Del estadio Que acabamos de visitar Se debe a un patrocinio Que es Le Cook Lo estáis viendo Que está escrito ahí En el toldo De esa terraza Y Estuve investigando Y es una marca De cervezas De aquí Local De Estonia Así que bueno Otro dato Que os dejo De que el estadio Se llama así Porque Hay una cerveza Letona Que se llama A. Le Cook Y este es el edificio Que os decía antes Que fue el más alto De Europa Pero es que también Fue durante casi 100 años De 1500 y pico A 1600 y pico El más alto del mundo Ahora mide 124 metros Pero llego a medir 159 Y ahora sí que Si nos despedimos De la ciudad de Tallinn El centro Está bastante cerca Del puerto Y ya estamos aquí Así que bueno Ahora vamos a coger El barco Que nos va a llevar De vuelta A donde vinimos Por la mañana A Helsinki La capital de Finlandia Bueno Nos despedimos De Tallinn Y también del vídeo De hoy Estamos en el puerto Como veis Está anocheciendo Entonces lo que queda Es llegar a Helsinki Y irse para el hotel Comentaros Que me ha encantado Tallinn Que dejéis un like Que os suscribáis Al canal Y que podéis ir a ver El resto de episodios En mi canal Sobre el viaje Que bueno Que de momento Ha empezado Con muy buen pie Y estamos conociendo Y viendo Estadios de fútbol Que son desconocidos Para mí Y para la mayoría Imagino Y que es muy bonito Conocer historias Como estas Estamos aquí en el puerto Nos vamos Dirección Helsinki Y me despido De vosotros Gracias por verme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!